Hola amigos, nuevamente este es su pastor Eustiquio Mosquera, que grato y placentero es motivo de gran gozo llegar hasta sus hogares con un tema más de la serie primicia, que eso en las primicias fue el primer tema hoy quiero hablar de los tres motivos principales por el cual se dan primicia y para ello yo quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración amoroso y santo Dios, que grato es llegar hasta los hogares invoco tu nombre santo confiando que esta palabra Señor va a transformar vidas y corazones y va a desatar también finanzas, Señor gracias por concederme este honor en el nombre de Jesús de Nazaret, amén bueno quiero invitarle a que vaya conmigo allá en el libro del Éxodo, voy a hablarle de las tres funciones de las primicias Éxodo en el capítulo 22, el versículo 29, Éxodo 22, 29 leamos la palabra para edificación de nuestras vidas dice el Señor así no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénico de tus hijos lo mismo harás con tus buey y de tus ovejas siete días estarán con su madre y el octavo me lo darás las primicias para qué se daban cuál es el acto que aquí nos muestra acerca de las primicias vámonos al capítulo 23 versículo 19 veamos ahí en el 19 vuelve a decir el Señor las primicias de qué se dan las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios no guisarás el cabrito en la leche de su madre bueno según estos dos pasajes que hemos leído las primicias tienen y estuvieron y tendrán tres funciones la número uno voy a enumerarla por acá en el capítulo 23 en verso 19 las primicias están hablando que se daban de los primeros frutos de la tierra más adelante o en otros temas voy a compartir el momento en que las primicias fueron trasladadas a la ciudad y a través de dinero como tal así es que dice así de los primeros frutos de la tierra para qué se dan primicias por los primeros frutos de la tierra o de los primeros frutos de la tierra lo que yo entiendo en todos los temas que manejo y he manejado de primicia es que los primeros frutos de la tierra era para el Señor Jehová meterse en la cosecha para que las cosechas fueran abundantes por eso es que debe ser primero en los primeros frutos de la tierra conozco testimonios de hermanas y hermanos que tienen sus parcelitas pequeñitas y ahí sembraron la matita de tomate cualquier fruto y dieron a Dios los primeros frutos de la tierra y esto ha dado cosecha y cosecha en abundancia nunca se me olvida mi padre era un hombre ultra macro católico y él tenía como costumbre de separar mientras sembraba maíz sacaba una cuadra una parcela una porción y la cuidaba bien esa porción y cuando ya el maíz estaba seco a punto de cosechar se la traía el Señor Sacerdote lo traía y decía padrecito este es lo primero de mi cosecha que quiero darle a usted él no conoció a Dios no era cristiano no tenía los principios que la Biblia habla de las primicias mas sin embargo yo noto que nunca faltó y había tanta abundancia en la finca paterna bueno porque ese fue el principio Dios siempre lo primero que él dice es que él quiere meterse en la tierra para bendecir la tierra la cosecha del agricultor y usted que me está escuchando como creyente tendrá muchos testimonios lo segundo que Dios quiere meterse es también dice en la familia por eso dice aquí en el capítulo 22 volvamos a ver el verso 29 dice no demores las primicias de tu cosecha ni de tu lagar pero mire lo que dice aquí me dará el primogénito de tus hijos lo que yo entiendo y lo que aquí explica es primicias por el primogénito de tus hijos eso fue lo que hizo Ana allá en primer libro de Samuel capítulo 1 desde los versículos 26 en adelante en todo este capítulo Ana hizo ese acto profético y trajo a Samuel ¿para qué? pues para romper esa maldición que había dentro de las finanzas de Ana y el cana no es que no tendrían cosecha no la maldición que había era la de la esterilidad por eso fue que ella dio su primogénito y si usted observa con detenimiento vámonos al primer libro de Samuel por favor en el capítulo 1 mire lo que hizo Ana en ese primer capítulo 1 trajo a su hijo Samuel y como Dios le multiplicó en el capítulo 2 del libro de Samuel dice la escritura que interesante es esto en el versículo 21 1 Samuel 2.21 y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová cuál fue el fruto aquí dice la escritura en el capítulo 1 verso 27 dice por este niño oraba y Jehová me lo dio me dio lo que le pedía yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová mire y lo trajo dice los versículos anteriores que lo trajo con una ofrenda camello a sus animales cargados así es que Ana practicó el principio de primicia y de primogénito ¿por qué se daban ofrendas de primogenitura por los hijos? ¿por qué se consagraban los hijos como primogénitos? bueno para que fueran sacerdotes para aprender a meter a Dios en la familia ¿sabía usted esto? que las primicias por el primogénito era para meter a Dios en la familia por ejemplo si usted observa con detenimiento hoy día la iglesia evangélica cristiana prácticamente no consagran a sus hijos lo que hacen es presentarlo y a mí Dios me mostró que una cosa es la presentación del primogénito y otra cosa es la consagración en la consagración del primogénito hay una ofrenda como testimonio acuérdese que el Señor Jesucristo cuando sanaba a las personas en el Nuevo Testamento en el libro de los evangelios la gente con emoción se iba a seguir a Jesús y les decía Jesús no me sigan ve y presenta preséntate al sumo sacerdote y lleva la ofrenda que mandó Moisés ¿cuál es la ofrenda que mandó Moisés? la ofrenda de primogenitura por los primeros milagros por las primeras bendiciones por las primeras finanzas por lo que Dios hace al comienzo de cada año así es que amigo de mi alma dar ofrenda de primogenitura significa consagrar a los hijos hoy día la iglesia cristiana no los consagra lo que hace es presentarlo y una cosa es la presentación de primogénito y otra cosa es la consagración con ofrenda de primogenitura la consagración es un acto profético en el cual uno está diciendo señor esta ofrenda de primogenitura es por mi hijo yo te lo consagro a ti como lo hizo Ana todos los días que viva si usted hace un seguimiento a través de las escrituras va a encontrar que los sacerdotes profetas hombres de Dios en el antiguo testamento siempre traían una ofrenda de primogenitura ofrenda de consagración para dedicárselo al señor fue lo que Ana hizo ahora escúcheme vuelvo a repetir el versículo 29 de Génesis 22 dice no demorarán las primicias de tu edad dice me darás el primogénito de tus hijos la pregunta que surge entonces cómo hacerlo cómo lo hacían ellos bueno usted va a escuchar temas tras temas de primicia que es lo que manejo en Colombia y será una bendición ahora mire lo que sigue diciendo la escritura y dice en el verso 30 de éxodo 22 dice lo mismo harás con el de tu buey y de tus ovejas siete días estarán con su madre y el octavo día me lo darás porque habría que dar primicia de los bueyes de los animales de las ovejas bueno Dios lo dice bien clarito era para él meterse en la finca en las parcelas en la ganadería y además de eso meterse en el bolsillo de los fieles no se les olvide que las riquezas del antiguo testamento o aún en este tiempo fueron contadas por las cabezas de animales que se estuvieran por ejemplo habrá su biblia en génesis en el capítulo 13 el versículo 2 dice y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro porque daban primicia de los animales para Dios meterse en el bolsillo de las personas y bendecir las ganancias de las personas por eso dice aquí vean la riqueza de Abraham estaba contada siempre en las cabezas de ganado que tuviera por eso dice y Abraham era riquísimo en ganado en plata la plata aparece en segundo lugar y en oro ¿cuál era la riqueza de Abraham entonces? la ganadería que tenía ¿por qué Dios dice aquí? volvamos al éxodo en el capítulo 22 en éxodo 22 el verso 29 dice así claritamente dice lo mismo harás en el 30 lo mismo harás con el de tus bueyes de tus animales me darás el primogénito de tus animales ¿para qué? pues para Dios bendecir esa ganadería para Dios bendecir nuestra finca conozco de hermanos acá en Colombia sobre todo en los llanos orientales que ahora mismo las bendiciones de Armolonga allá en el país centroamericano de Guatemala se está trasladando para Colombia se sabe que hay hermanos que tienen una ganadería impresionante que siembran productos del agro y en verdad son tan bendecidos salieron unas aracachas unas zanahorias de acá del departamento de Casanares impresionantes Dios está metiéndose en las fincas en las ganaderías en las haciendas y en las familias cristianas que están surgiendo en las familias cristianas hijos ya profetas apóstoles y maestros porque los padres han aprendido en este hermoso país a meter las familias como un acto de consagración en ofrendas de primogenitura bendito sea el señor para siempre aquí en Bogotá Colombia hay una iglesia muy próspera es la iglesia manantial en la que pastorea nuestro amado pastor apóstol Eduardo Caña y en los meses de enero él no le detiene las bendiciones a los hermanos les insta les enseña les habla acerca de las primicias las primicias son una bendición desatan las bendiciones no solamente en los hogares sino en las empresas en la hacienda y en muchas áreas quiero dar un testimonio que en mi vida está latente impresionante para después en los próximos temas tocar primicias nunca se me olvida en alguna vez yo fui invitado acá a la Virginia Rizaralda Colombia por un pastor amigo el pastor Alexi y allí había una hermana llamada Yoladi Sánchez y la hermana Yoladi Sánchez me oye hablar de primicias y dice pastor yo quiero que me enseñe más de las primicias porque yo no sé qué es lo que es esto y tomé las escrituras y le hablé de primicias le enseñé compartí de primicias y cuando le toco el tema de primicias a Yoladi Sánchez dice yo hago voto a Dios y voy a aprender a meter a Dios en mi negocio resulta ser que ella tenía allí un taller de peluquería de peluquería ella es una especial dama que sabe mucho de todo esto de peluquería de salones de belleza tiene su saloncito de belleza o lo tenía pero me dice ella pastor es que aquí lo que me adentra en este local no me alcanza en ocasiones ni para pagar el arriendo y yo le digo Yoladi tú le das a Dios primicias me dice qué es lo que es eso y después que le mostré lo que era la primicia en un gesto de aprobación dijo si esto bendito si esto está escrito yo voy a practicarlo e hizo voto en ese día fue un sábado que ella y yo oramos por su negocio ahí y hace un voto y dice yo la di a partir de mañana yo voy a practicar esto todo lo que me lo voy a practicar y hoy se lo dedico a Dios como primicia y así fue ella no asiste el domingo pues porque abre su sala de belleza en Colombia hay algunas poblaciones pueblos que los domingos días de semana los agricultores salen a traer los productos del agro y allí la gente que tiene su negocio cercano espera para que el campesino la gente llegue menos dicho son días de mercado en esas poblaciones ahí viene de toda clase de gente vienen vendedores de ropa y de muchas cosas y ella no abre su ella abre su local los días domingo así es que le dije me llamó el domingo con Danielita su hija véngase el manustiquio mi mamá lo necesita qué pasa y qué quiere saber pastor estoy en un dilema cuál es tu dilema se acuerda que ayer le hice voto a dios que iba a darle al señor el primer trabajo que me llegara como primicia sí pero qué pasa dice es que me llegó una peluqueada con todo dijo y que es todo y yo como soy un campesino no sabía esa cuestión ella me dijo vea pastor peluqueada con todo va incluido unicure lenguaje de las damas wow yo no sabía qué es lo que era unicure me dice también va incluido manicure pedicure y yo le añado ahí ah bueno y la orejiquiu qué 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 es lo que pasa con los tales que me dice es porque eso es un trabajo con todo el corte el manicure el pedicure digo bueno y tú ahora qué quieres qué pretendes con los y digo que no quiero dar el las primicias quiero dar un segundazo le digo no tú se lo prometiste ayer a dios dame acá ese sobre yo se lo llevo al pastor como acto profético de las primicias y se lo llevé al pastor alexi y le digo pastor llegó la primera primicia qué bendición sabe lo que sucedió bendito sea el señor en la escuela dominical yo estaba bombardeando a john laddie en bendición estaba bendiciéndola señor llévale cliente para que ella entienda que las primicias son verdad y que tú eres honorador tú honra señora y que te honra eso es lo que dice la escritura allá en primer libro de samuel capítulo 2 versículo 30 dice por tanto así dice jehová dios de israel yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente más ahora ha dicho jehová yo tal nunca haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco dios honra a los que le honran así es que se terminó la escuela bíblica dominical y me fui allá y cuando llego a su salón de peluquería encuentro el saloncito lleno full time y digo en mímica que pasó y ella me hace mímica que me acerque a ella y allí con las tijeras a un lado dice pastor las primicias funcionan y yo le hago en mímica también si ves cabezoncita y tú no querías y desde allí dios me enseñó que él honra a los que le honran alabado sea el nombre del señor sabe lo que pasó con jolari ese día no le alcanzó el día llegaba y llegaba clientes de entrada ni salían todo el día se la pasó trabajando y me dice pastor esto es el fruto de las primicias luego se amplió sabe que ella y su esposo estaban pagando su casa y no alcanzaban para pagarla ya le habían metido por debajo de la casa una hoja para que desocupara la casa pues Dios le dio tanta bendición que pagaron su casa hoy día jolari se nos ha ido a España y jolari está bendecida por allá fue una mujer de testimonio contaré para ustedes otro testimonio acerca de las primicias las primicias son verdad bendicen a los hogares y a los ministerios en alguna vez yo me fui a predicar una campaña de primicia a la ciudad de Barranca Bermeja una petrolera de Colombia y estoy ahí predicando esa campaña en Barranca Bermeja y sale una hermana y dice la hermanita dice pastor quiero que ore por esta hoja de vida porque aquí en la petrolera hay una solicitud una hoja de vida para escoger 300 hay 300 hojas de vida perdón 300 hojas de vida para escoger a un solo empleado y ella dijo yo voy a aplicar para esa hoja de vida en esa hoja de vida para ese empleo y me dice pastor si Dios me da ese trabajo yo voy a dedicarle a Dios mi primer mes de trabajo como primicia eso es primicia señor lo poco o lo mucho eso es primicia así es que me ore por la hoja de vida la metió y el lunes siguiente llorando me llama pastor Eusticio me reventó el trabajo y mire lo que ella hizo la hermana querida trabajó un mes completito el lunes siguiente le estaban esperando a ella después que pagó su primicia va donde su pastora da las primicias allí el mes entero y la mayoría de pastoras tienen corazón de abuelita son generosas buena gente y le dijo hermana como va a dar usted el mes entero de primicia su salario y esta hasta le regañó y le dijo pastora no me robe la fe yo escuché de la conferencia del pastor Eusticio Mosquera que las primicias son una bendición así es que no me quite la fe reciba yo le prometí al señor el mes entero como primicia a bueno mía si esta es tu voluntad así será lo recibió el día lunes la esperaban los ingenieros petroleros los que le habían dado el empleo a la hermana Yoladi en su oficina esto no a Yoladi discúlpeme se me cruzó el nombre a la hermanita en su oficina y le dice te estamos esperando porque durante todo este mes te hemos estado chequeando eres una mujer muy capaz y hemos decidido cambiarte de posición de puesto llorando me decía la hermana me han elevado pastor en esa dependencia a la máxima categoría ahora soy jefe de esa dependencia y estoy ganando seis veces y medio el salario que gané en el primer mes eso lo hace Jehová él honra a los que le honran alabado sea el nombre santo del señor jesucristo tú quieres que papá dios te honre aprende a meterlo a él en primer lugar hay otro testimonio este es el mensaje de los testimonios un hermanito acá en Santa Fe Bogotá en un tiempo manejaba se llama Luis el hermanito manejaba un taxi viejo tan viejo que las latas le sonaban y me oye hablando de primicia porque a él no lo paraban nadie ya porque no le gustaban coger los taxis viejos y él dice oró a dios y dijo señor bendito dame una carrera y yo te la dedico a ti como primicia así es que él que hizo esa oración sencilla y alguien le metió la mano y lo paró taxi 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 y dice que le salió una carrera de polo a polo desde la población de bosa el sector de bosa a verbenal y en ese tiempo fueron 19 mil pesos y él ni corto ni penezoso lleno de fe aunque dice hermano me estaba tentando el enemigo y me decía gran bú vas a dar todo eso no lo des todo eso le decía el enemigo en su mente en su corazón que vas a comer y lo demás que bueno y él oró y dijo yo se lo prometí a Dios y lo voy a dar como primicia en el nombre de Jesús y el hermanito Luis se le desató una bendición un año después tenía un taxi nuevo de esos nuevos zapaticos que hay acá en Bogotá Colombia y además de eso en una vez me fui a los Estados Unidos y cuando llego a la estación donde él trabajaba era propietario ya de cuatro taxis Dios le había bendecido él ahora es un empresario tiene su estación propia de taxis Dios honra alabado sea en nombre del Señor a los que le honran y los que le desprecian Dios los tiene también en cuenta hay otro testimonio un hermano un moreno que trabaja ahí en las playas de Coveña o trabajaba en ese tiempo me dijo hermano Mosquera yo voy a meter a Dios en mis primicias y digo a partir de hoy todas las primeras ventas que haga son del Señor eso es primicia señores y dice que en ese día bueno él vende ostras unos vasitos ahí de ostras y de cositas en las playas de Coveña en Sucre y todo esto y dice que ese primer día cuando alguien va a diez más Dios lo prueba o no sé si es Dios o también Satanás lo ataca a uno en otras palabras no sé explicar y entender quién es el que lo prueba a uno si es el de arriba o el de abajo el que se va a inaugurar como primiciero Dios lo prueba así es que él abrió su negocio y llegó un caballero cuatro personas en una blazer y en un automóvil una camioneta y le dicen hey viejo negro pásenos ahí cuatro cosas de esas que tú vendes vasos de esos ostras de los que tú vendes y el negro se puso a pensar y dijo señor yo creía que era un vasito el que me iba a llegar de primero pero me han llegado cuatro y el negro dijo bueno lo voy a hacer para mi Dios y honró a Dios y metió a Dios en esos allí en ese momento y los tipos y los tipos le dijeron los caballeros le dijeron bueno repítanos la dosis ese es el señor Dios todopoderoso y el negro en una forma jocosa de alegría porque los negros somos así alegres en nuestras expresiones le dijo al señor bueno señor vamos empatados mitad y mitad cuatro para ti cuatro para mí y el jefe de ellos es un hombre grande gordote y le dijo a los compañeros ya no les voy a gastar a ustedes pero si dame una tercera porción y se la sirvió y el negro levanta las manos al cielo y dice te voy ganando señor en el argot popular futbolero te voy ganando uno cero alabado sea Dios hoy día el hombre hace algunos años le visité allí tiene casa propia es una bendición Dios lo levantó otro testimonio porque este es el tema del testimonio de las primicias un hermanito trabajaba también en barranca bermeja en un en un chazo una chaza la chaza en Colombia es un cajoncito que le ponen un hilo o un cordel y se la cuelgan del cuello y van por las calles vendiendo ambulantemente vendedor callejero y ahí vendía dulce menta confite y todas estas cosas y me oye hablar de las primicias se desató su bendición y este hizo un voto y dijo a partir de mañana lunes todos los primeros dulces confite que vendan serán de Jehová Dios como primicia ¿qué es eso? un dulcecito que no vale sino en dólares medio centavo un centavo en Colombia un peso cien pesito bueno y el hombre coleccionó guardó sus cien pesitos durante la semana llega a la iglesia con sus setecientos o mil pesitos y los da como primicia el lunes siguiente bendito sea el Señor Dios Todopoderoso le llama el expendedor mayoritario de dulce y le dice tú has sido uno de los vendedores más fieles que hemos tenido aquí te queremos ofrecer un trabajo ahora queremos que seas distribuidor en ese carrito se nos pensionó el que distribuía en ese camioncito y queremos que tú seas jefe eso lo hace el Señor Dios las primicias en obediencia sin crítica engrandecen a las personas bendicen al comerciante alabado sea el nombre del Señor en los temas siguientes voy a hablar cuándo se deben dar las primicias qué cantidad se deben dar las primicias en otras palabras las primicias consagran mi negocio consagran mi familia consagran mi empresa consagran al trabajador y somos consagrados porque lo aprendimos vamos a meter a Dios en primer lugar en las primicias amigo practícalo en los temas siguientes te voy a mostrar cuánto se debe de dar primicia y qué son las primicias por ahora quiero agradecerte por ser mi oyente quiero bendecir tu vida padre gracias por estos oyentes gracias por estos hermanos y amigos que escuchan estas palabras unos para criticar otros para aplicar te ruego Señor que los que apliquen tú desates las bendiciones de una manera especial y poderosa en el nombre de Jesús amigo diga conmigo esta oración arrepiéntase porque usted ha estado lejos de Dios y de las primicias diga conmigo Señor Jesús te doy gracias en esta hora perdóname Señor porque este tema me ha bendecido yo declaro que de hoy en adelante aprenderé a meterte a ti con mis primicias las primicias de mi negocio y las primicias de mi trabajo gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amigo oyente muchas gracias hermano que estás ahí verdad en YouTube en cualquiera de las páginas de las redes sociales Dios te bendiga y muchas gracias le pido por favor que si te gustan estos temas aplique denos un like inscríbete invita a tus amigos para que escuchen estos temas estos temas liberan la finanza bendito sea el Señor para siempre y si quisieras hablar conmigo o visitarme estamos en el centro mundial de oración de corazón a corazón aquí en Santa Fe de Bogotá Colombia y mi teléfono celular es 310-482-0760 pero si llama fuera del país marca primero el 57 que es el indicativo de mi amada nación y mi correo electrónico es eustiquión arroba gmail punto con eustiquión se escribe con la m de mamá m verdad no n sino m muchas gracias Dios te bendiga y gracias por estar ahí escuchando estos temas interesantes de bendición bye bye bendiciones del cielo para ti amén y amén y amén